Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo una reseña y tutorial, algo así Que, bueno, hace un mes que ya me llegó esta brocha, la famosa brocha ovalada o como le quieran decir ustedes Bueno, en sí, sobre esta brocha hay de diferentes marcas, pero yo lo compré en AliExpress Así que sí me ha costado un poquito más económico comparando a las de marcas Y como me salió muy bien, quise hacer esta reseña y bueno, vamos a empezar Y bueno, estas brochas me llegó casi una semana, una semana y media más o menos, algo así me llegó En una semana, sí, algo así se demoró Es de China, como, bueno, es de AliExpress, así que es de China Y bueno, después de esta reseña va a haber el tutorial, así que si les gusta ver Estoy dando unas ideas de cómo usar estas brochas Así que, bueno, estas brochas hay de diferentes colores, hay de diferentes cantidades Y también vale mucho eso, lo que cuesta Yo me compré este set de 6 y de color pink, como pueden ver, que está muy muy bonita Y me gustó mucho, porque en sí, en la foto yo veía que era como un plástico Que me parecía como que juguetes de pequeñitos Y dije, mmm, ¿cómo será? Entonces yo encontré este set que era de 6 Y en este color y me gustó mucho Yo le estaré dejando más o menos lo que costó Y obviamente que también le voy a dejar el link donde yo compré Al principio, la verdad, que yo pensaba que iba a venir en una caja así como que Pero me vino con esta cajita que está muy bonita Y bueno, me gustó primero eso La manera que llegó también estaba muy bien Llegó en una bolsa, pero bien empaquetada Que tenía esos colchoncitos, algo así Y eso también estaba muy bien Llegó rápido comparando a otros productos Y no es que haya venido chancada ni nada Muy bien lo he llegado ¿Y qué más? Yo en este video voy a decir las cosas buenas y malas que he visto en estas brochas Y lo primero que puedo decir es que estas brochas Yo como dije al principio Yo pensé que eran unas brochas de un plástico muy corriente Pero nada que ver con eso Porque como pueden ver No se mueve tanto en sí Yo digo no se mueve tanto en sí Porque al usarlo tú presionas un poco Sin quedar queriendo Y aunque hagas eso creo que no se va a partir Si no es que tengas mucha fuerza Creo que no Otro que los pelitos están muy suavecitos Me hace como la idea de esas brochas económicas O parecida a la de Sigma Que son las económicas, algo así Así que son muy suavecitas, muy ricas Me gusta mucho sobre eso Que también es importante eso Por otro lado también me gustó La verdad que cuando salió estas brochas yo dije ¿Para qué no? Porque ya había las brochas Kabuki Ya había las esponjas ¿Para qué más? Dije así Pero Sí tenía las ganas de adquirirlo Porque me quedaba con las dos ¿Cómo será? Porque mucha gente dice que es bueno Entonces bueno es por eso el motivo Es eso Que quise probarla Y busqué algo económico No tan económico Comparando a otras Pero comparando a las marcas sí Y bueno La verdad que ya muy poco uso brochas para las bases Porque veo que mucho se va hacia adentro del producto Y pensé que iba a ser algo así Y la verdad que nada que ver con eso Porque el producto como que lo mueve encima Y no se va hasta adentro Eso es lo que yo he notado en esto Y eso es lo que me ha gustado Otro que difumina muy bien Así que para las personas que están comenzando En hacer el contorno y todo esto Está muy bueno Porque difumina muy 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 bien En los videos yo pongo un poquito más de lo normal Los colores que uso Hoy día también he hecho un contorno He intentado después de esto Viene el tutorial para que vean más o menos La idea que yo les doy Para poder usar las seis brochas Y bueno Como les digo Para las personas principiantes Principiantes Que están para hacer contornos Y todo esto Les recomiendo mucho Porque justamente las seis Lo puedes usar para un contorno Como ese de aquí Que viene ese todo De la cara aquí De la nariz y todo ¿No? Así que Pues aparte está muy bueno ¿Qué es lo que Me fijé que no me gustó? Una Que es En todas las brochas En este lado Como que está un poquito No rajado Pero creo que es de la pintura Que se queda aquí Acumulada Algo así Si son personas que se fijan Y no les gusta Creo que esto No va a ser como para ti Pero la verdad que yo Está bien Porque es algo Que no es marca en sí Y ya sabemos que es de China Así que no hay problema Y tampoco No vamos a estar viendo Acá abajo ¿No? La cosa es que si se puede usar bien Que la presentación Es bonita o no Y bueno Otra cosa que me he fijado Que ya usando Como un mes Esta noche Como pueden ver En esta El nombre está bien Escrito ahí ¿No? Está bien escrito No está nada borroso En eso tampoco No tuvieron errores Pero usando Como un mes Pueden ver aquí Que el nombre Ya casi no está Porque yo creo que Es por el sudor De la mano Sin querer que viendo Siempre hay ese sudor O algo así ¿No? Entonces se quita Se quita Se quita Eso Por esa parte Estoy un poquito Lamentada Porque recién Me he dado cuenta De eso Y las otras No he estado usando tanto Solamente Es de aquí Y muy poco Las otras Y bueno Por mi parte He pensado Y les doy una idea Si no quieren Que se salga eso Les pueden poner El brillito De Esto Esmalte Este que no tiene color Puede ser bueno Echarle en esta En esta parte Y así no se va a salir Aunque lo laves ¿No? Esa es una idea Que les doy a ustedes Si van a comprar esta Y no quieren que se quite El nombre ¿No? Otra cosa Algo malo de esto Solo eso Es lo que yo Digo ¿No? Lo que yo he visto Lo que he sentido Que No me ha gustado ¿No? Pues aparte Pero Es algo mínimo Que no No afecta Al uso De estas brochas Como les digo Las brochas Están muy buenas Ha venido En Buen estado Y bueno En mi opinión Yo creo que Con 6 Es suficiente La verdad que Es 6 suficiente Como van a poder ver En el video Para un contorno Es suficiente 6 brochas Y justamente Hay una más Que es más grande O dos más Que son más grandes Que también seguro Que es muy buena Va a ser más fácil O más rápido No sé Pero en ese tamaño También no está Nada mal Está muy bien Las otras También Creo que Este set Es un Como decir Como se puede decir Como Como le pueden decir Está taquito Como para principiantes O las personas Que recién van A usar Brochas así Como El básico Si es el básico Creo que es Un set Así De los básicos ¿No? Pero si hay personas Que por gusto O que quieren Adquirir A otro Que es De más Obviamente Que está bien ¿No? Si tienes La idea O sabes Cómo usar Todo está Chévere ¿No? Pero para mí Yo creo Y recomiendo Que con las 6 Es suficiente La verdad Para un contorno No es suficiente De dar las 6 Otro Que yo digo Y he pensado Hacer Un maquillaje Con esto Por ejemplo De los ojos Creo que Sería un poquito Difícil Y es por eso Que creo yo Que lo voy a usar Más para La base Contorno Y todas estas cosas ¿No? Así que Por otro lado Si puede haber Más ideas Hay muchas personas Que hacen videos Usando estas Que obviamente Hacen también Maquillaje Con ojos Pero yo Más creo que Se puede usar Más fácil Con cremas O sea Con contorno Concealer A bases Y todo esto Así que Yo les recomiendo Más usar Como para cremas ¿No? Y bueno Eso ya Todo es justo De cada uno Y bueno Todo esto Es ya La reseña Ya no quiero hablar Mucho Porque se va a hacer Muy largo El video Y después de esto Viene el tutorial Así que Vamos al tutorial Bien ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!